La cuestión de privilegio es contra el diputado y empresario Eduardo Costa. Y es a raíz del intento de cercenar derechos de ciudadanos que están establecidos en la Constitución, porque ante la comisión de delito se establece la libertad de denuncia, y en ese sentido el diputado Costa, a nuestro entender, comitió un delito en sus dichos en relación a decir que tenían que seguir apretando jueces. Entonces, si eso está establecido por los distintos códigos, que es un delito, y es una comisión de delito, ¿por qué no hacer una denuncia penal que hicimos con algunos diputados? En ese sentido, queda abstracta el pedido de cuestión de privilegio para ser tratado donde corresponde en esta Cámara, porque tengo el derecho de denunciar ante una comisión de delito, y sí, el diputado puede expresarse, y así lo avala la Constitución Nacional, de lo que quiera, pero cuando cometa un delito, ahí cualquier ciudadano puede presentarse ante una denuncia penal. En ese sentido, si la provincia de Santa Cruz o el país, en la época donde nosotros gobernamos, que fueron 12 años y medio, fue tan mal, o fueron las cosas, sucedieron de forma tan errada y tan mala, yo le pediría al diputado y empresario Eduardo Costa que muestre los balances, a ver si ganaba lo mismo en el 2003 y cuánto fue lo que ganó en el 2015. Esa sería una fehaciente prueba irrefutable, a ver si le fue mejor o le fue peor del 2013 al 2015. Estaría bueno que muestre los balances de sus empresas. Gracias. Gracias, señor diputado.